Vamos a poner como broche final un trío musical. Nos van a amenizar este final de este décimo aniversario. A la voz Mamadou Sol, a la guitarra Nani Moliner y al cajón David Marco. Un aplauso por favor. Buenas tardes, Big Moon and Family. Maestros David y Nani, vamos a demostrar un poco de música en live y tocar música africana un poco. Y cualquier persona que está aquí, si quiere bailar, vamos a bailar un poco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 ¡Susdum salima, salima, salé! Y vamos a bailar. Gracias. Patapata, María Makeba. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video